Y venimos con aplausos porque aquí está nuestro queridísimo amigo, el cuatro veces campeón del mundo, Abner Mares, que tenemos que desearle otra vez un feliz cumpleaños. Muchas gracias. Así es, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, contento de estar cumpliendo 21 años, por fin. 21 años, claro, de carrera, de carrera. 21 años de carrera. ¿Cómo celebraste, Abner? En familia. Que yo sé que sos bien romántico con tu esposa y las rosas. Bueno, pues era mi cumpleaños, pero más que nada ya le hice ver como que era más cumpleaños de ella, porque los lleve a cenar, un restaurante muy nice, con la familia, muy contento, la verdad. En familia, tranquilo, porque tenía que volar acá a Miami con ustedes. Ahora, pero te tomaste el tiempo para mandarle un mensaje a tu próximo rival. Claro, claro, mira, lo que pasó es que Jervantes Davis me mandó un mensaje en Instagram donde él me atacaba y me decía que, Abner, feliz cumpleaños, pero empezando el año yo te voy a noquear. Pero el pastel te lo voy a poner en la cara el día de hoy, ¿eh? Porque te va a noquear. Eso me puse ahí. Por eso yo puse esa foto que están viendo donde yo me estoy riendo y digo, mira, Jervantes, esa es la cara que yo hago. No me importa. Cuando vos estás mandando ese mensaje. Sí, cuando tú me estás mandando ese mensaje. No, Jervantes, por Dios. No pierdas tu tiempo. Te puede ir mal, Jervantes. Ahora, ¿cuándo sería la pelea? Mira, la pelea está pactada para principios del año que viene. No puedo dar todavía la fecha exacta, pero es a principios del año que viene. También accede por también salir al aire. Y bueno, pues eso, de que está garantizada la pelea, ya está firmada contra Jervantes Davis. Va a ser una pelea donde voy a estar peleando por un campeonato mundial que él tiene en otra división, que es una división que yo no conozco. Yo estaría subiendo de peso a su división que es en Super Pluma. O sea, podría ser cinco veces campeón mundial en cuatro divisiones. No, 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 no. Estamos hablando de algo maravilloso. Ahora, nos comentabas que vas a tener que subir de peso, de 126 a las 130 libras. Así es. ¿Cómo te sientes? 126 a 130. Mira, no es difícil. Claro, todo mundo sabe que comer y subes, pero no es así de fácil. Tienes que aumentar un poquito de volumen de músculo, hacerlo inteligentemente. La verdad que tengo un entrenador físico que es del top, Luis García, y que me va a llevar a lo que es. Ahora, ¿quién tiene más presión? ¿Él o vos? Interesante. O sea, él está invicto, 20-0-19 knockouts, o vos que sos el campeón, el conocido. El más conocido que tiene. Él es el conocido. Ahorita tiene el título, pero Abner Mares es Abner Mares. Yo pienso que está dividida. Yo pienso que la gente sabe de mi nombre, sabe de lo que soy capaz, pero la gente piensa y espera que Jomantus Davis le gane a un peleador viejo, ya veterano como un Abner Mares. Pero lo veterano le vamos a enseñar. ¡Ándale! Ya dijo, te van a desgranar los dientes, Jervonta. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.